...en persona Ah, eso sí puede ser Porque si no, Dios, o sea, ¿por qué? Pues porque... ...es una mitómana y todo eso, güey O sea, ¿lo has leído, lo has escuchado? ¿Lo quieres grabar o algo así? No, no, le hubiera pedido a la cámara que viniera No, 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 madre que me escuche Entonces, ¿ustedes no quieren hacer cosas? Tengo muchas cosas que decir de ti, lo sabes, tengo No, Dios, tú estás testigo, yo no sé qué tú decías Entonces, te voy a pedir, por favor, que ya te vayas a meter conmigo No, no vayas a mencionar Mira, Reina, tú aquí estás de casualidad ¿De casualidad? Bebé, ¿de casualidad? Se está acercando, se está acercando No, 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 le bajas conmigo Le bajas conmigo ¿Qué hacemos? Y luego vuelves a mencionar mi nombre ¿Qué hacemos con esto? Ok, no vayas a mencionar mi nombre Mira cómo me hizo Ya, por favor ¿Te llegó? No Sí Es la primera y última vez que menciona a mi hombre ¡Mira a Carpita! ¡Carpita! ¡Mira! ¡Chicas, chicas! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡No te lo he hecho! ¡Chicas! ¡Quita tu puta madre! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Ya, Maki, Maki, Maki! ¡No! ¡Maki, no! ¡Chicas, no! Tranquila ¡Chicas! 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 ¡Ya! ¡Suéltense, Maki! ¡Suéltense! ¡Ya, chicas! ¡Nicola! ¡Ay! 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 ¡Vente para acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡En comer! ¡No, te sendís y conditions! ¡No! ¡No! Gracias.